Explorar el océano desde la mejor plataforma que ha creado el humano para poder comunicarse, que son los tablets, las redes sociales. A simplificar y hacer más eficiente la búsqueda de fármacos anti-cáncer en su primera etapa. Detección automática y telemedicina web para el diagnóstico de retinopatía diabética. Una tecnología basada en el uso de biosurfactantes de origen marino como alternativa al uso de antibióticos en acuicultura. Hace cinco años que estoy ayudando a MIT a extender una publicación que inicialmente nació como un mecanismo para mantener a todos los exalumnos de MIT al tanto de toda la tecnología que se está fabricando en la universidad para que estuvieran a la última. Ahora mismo nos leen cinco millones de personas, entre las que están los principales inversores de capital riesgo, científicos, emprendedores y grandes empresarios del mundo. Nos hemos convertido en la comunidad más grande para MIT, los innovadores latinoamericanos. Y nosotros queremos que innovarnos sea visto como algo que ocurre en un laboratorio con personas vestidas de blanco, habitualmente fuera de Chile. Efectivamente hemos visto que el talento chileno, o lo que ha ocurrido en otros países, justamente revela que hay posibilidades, que hay talento, que hay ideas. Y por tanto premios como estos destacan justamente a los jóvenes que se han atrevido. Y por tanto son un ejemplo para que otros sigan ese camino. Lo que nos permite es dar a conocer lo que estamos haciendo. Estamos en un país extremadamente lejano, que a veces le cuesta darse a conocer, dar a conocer las tecnologías nuevas. Todos los días surgen tecnologías nuevas. Y el hecho de que MIT nos esté respaldando, nos esté de alguna manera reconociendo, es muy importante para nosotros porque le permite dar un valor agregado. Para nosotros el tema de la innovación es un tema que tiene una importancia estratégica, que creemos que es una necesidad como organización para enfrentar una realidad que es evidente, que es el cambio que estamos sufriendo como sociedad. Este día en que llega un MIT o una universidad de Olfegania o el BBVA y dice ¡Felicitaciones! Lo que has hecho los 364 días anteriores es muy bueno, es interesante o tiene potencial. Te dice ¡Wow! Vale la pena seguir y puedo seguir 364 días más haciendo esto. Y a ver si podemos lograr ahora que este país no solamente estemos conocidos por el tema cultura, innovación y emprendimiento en términos generales, sino también en el tema de la innovación tecnológica. Al final creo que eso es lo enriquecedor, que uno busca el desafío, uno no le gusta el camino fácil y cuando ves que apuntan a iniciativas, en este caso impacto social, tienen la motivación suficiente para seguir, seguir y sobreponerte a estos, no sé si per acaso, pero dificultades en el camino que quizás te hacen disfrutar un poco más cuando uno llega a instancias como estas donde se reconoce. Realmente les pido que todas las ideas que tienen en sus proyectos no queden simplemente en una idea, sino que den ese paso y transformenlas en acción para poder definitivamente generar el cambio que buscamos. Gracias. 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 Gracias.